qué tal les damos la bienvenida a un nuevo vídeo de un canal y bueno les traemos esto que han comentado tanto chui como el masa en una entrevista acerca de quiénes son sus favoritos para ganar esta temporada y además también más sabe una situación digamos de riesgo en los circuitos y será que chui volverá a la temporada bueno ya platicaremos que comentaron al respecto recordemos que masa ha sido uno de los últimos eliminados de esta temporada fue eliminado por emmanuel lo hizo muy bien emmanuel y masa pues quedó fuera de la competencia y chui sale un poco antes por una molestia ahí en uno de sus codos una situación que parece ser que ya traía de de tiempo atrás pero bueno les preguntaron si tenían sus favoritos para que pudieran ganar esta temporada y bueno tanto masa como chui dieron algunos nombres chui dio nombres de azules ve a susana como una mujer que puede llevarse la temporada que puede ganar este hot star de hecho la ve muy 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 fuerte y bueno desde luego pues a la ganadora recordemos que susana fue la campeona de su respectiva temporada por parte de los hombres bueno mencionó un nombre ve a lloridad como alguien muy completo un triunfador en los circuitos y que bueno es un buen compañero dentro del equipo de acuerdo a lo que comentó y otro nombre que mencionó fue el de kelvin lo ve como a un hombre muy fuerte dentro de la competencia y después de estar ya en más de una temporada bueno en varias dice que se merece ser el ganador y por su parte masa también dio algunos nombres pero también comentó que pues quién sabe si regresaría o no a la temporada porque pues dijo que estaba peligroso ahí dentro algunos entendieron que se refería a los circuitos o tal vez a las situaciones tensas que hay ahí dentro de de la temporada también chui comentó que pues bueno él no descarta regresar a exatón es una temporada larga pero va primero a ir a revisión médica ver cuál es el diagnóstico y bueno ya se irá viendo con el tiempo pero bueno masa dijo que ve a el venado pues muy completo que pasa desapercibido pero lo ve como alguien que puede llegar a la final y ser el ganador y por las mujeres pues bueno ve a nisa la ve enfocada velo la ve con el objetivo muy claro y pues bueno ella la ve como también posible ganador así que pues bueno ya veremos finalmente quién logra coronar se falta mucho para eso todavía de rojos y azules pero digamos que ya chui y masa han dado pues algunos primeros nombres aunque ellos también aclaran que es pronto todavía para todo esto así que pues bueno ya platicamos lo que opinan más hay chui de los circuitos chui si regresaría o no y quiénes son sus favoritos para esta temporada de poder llevarse el título de campeón esperamos comentarios que es el canal que opinan de todo esto hasta el próximo vídeo